hola hola mis corazoncitos creativos como están bienvenidos aquí a su canal de uñas que enamoran yo soy Jassy Chávez y como siempre es un placer poder saludarles y compartir nuevamente con ustedes un diseñito más en esta ocasión les traigo una colaboración con un grupo de chicas súper bellas ellas todas muy muy talentosas el grupo se llama Niles Internationals y la verdad estoy muy muy contenta de que me hayan invitado a participar con ellas el tema que les traigo es un diseño subcueste bueno con el tema de Frida Kahlo y bueno pues espero que les guste y me acompañen a ver mi propuesta abajito en la cajita de descripción les voy a estar dejando los links a los canales de las chicas que están participando en esta colaboración para que ustedes vayan y miren sus diseños que seguramente estarán bien hermosos porque como les digo todas ellas son chicas muy 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 talentosas vamos a estar trabajando el diseño con esmalte semi permanente voy a estar utilizando varios colores ya que están súper de tendencia y bueno se me ocurrió para este diseño o este hacerlo de esta manera voy a estar colocando el color azul aunque debo decirles que este azul luego lo cambié por uno un poco más intenso porque no me había gustado el contraste con los otros tonos que voy a estar utilizando el dedito del dedo del corazón lo voy a saltar y lo voy a dejar en blanco ya que ahí voy a estar trabajando mi tercera dimensión voy a estar colocando este esmalte amarillo es un gel semi permanente y lo voy a estar colocando a dos capas para que me quede bien cubierto en la capa blanca que tiene el tip abajo me ayuda a que el color no me quede tan intenso y este quede ligeramente un poquito más claro y vamos a estar colocando aquí un rosa muy mexicano un tono muy este encendido como nos gusta aquí a las mexicanas los colores rosas sobre todo en esa época era un color que estaba muy en tendencia y en este lado bueno voy a estar colocando un un lila no un morado muy intenso un lila para que pues me combine más o menos con la gama de color por eso fue que cambié el color azul que puse primero porque lo sentía demasiado pastel para los otros tonos los metí a curar dos veces por 30 segundos y luego voy a estar colocando voy a empezar aquí con el tono rosa y voy a estar marcando lo que sería la luna y la voy a estar coloreando con este pues contrastando con los colores que estuve utilizando aquí voy a comenzar con el rosa luego amarillo y así sucesivamente excepto la uña blanca metemos a curar y ahora sí vamos a comenzar a trabajar con nuestra tercera dimensión voy a colocar una perla en color natural este color carnita puede ustedes utilizar el que ustedes quieran y lo vamos a estar aplanando porque no quiero que me quede una cara así como muy gordita ni muy este esponjosa ya que luego mis clientes los ven y no quieren hacerse los terceras dimensión porque las ven muy gruesas así que estoy empezando a tratar de trabajar unas terceras dimensión bastante flaquitas para que se animen a hacerlas vamos a estar llevando de lado a lado la perlita y la vamos a estar haciendo chatita lo más que se pueda para que nos quede un 3d bastante flat y lo vamos a estar ahí afilando para hacer como si fuera la barbita y le vamos a estar dando ahí unas cachetaditas para que se aplane lo más lisito posible voy a estar tomando una perla de acrílico negro y la voy a poner en esta parte del centro para formar como si fuera un chonguito para que si fuera como su cabello recogido y lo voy a estar llevando un poquito de al lado a lado para hacer como si fuera su copetito la verdad es que yo me inspiré en algunas fotos que compartieron ahí en el grupo de whatsapp y de ahí me copié un detallito de cada una para poder hacer este diseño aquí le estoy haciendo su vestidito y lo vamos a estar utilizando un color verde este es un color verde muy bonito que me la verdad me encanta y le vamos a estar colocando un corazoncito en la parte de medio ya que frida era una persona que siempre le gustaba este andar como muy alajada muy este muy ajuareada diguéramos y le gustaban mucho los collares muy amativos así que bueno le vamos a estar colocando esta parte ya los corazones eran como parte muy emblemática en sus pinturas y en varias este pues que de las que ellas sí aquí le voy a estar colocando el acrílico en color oro este para simular lo que serían los aretes y la cadena del dije lo vamos a poner una de cada lado lo que hice fue ponerlo así como a la perla al revés para evitar que se me fuera a hacer así como raro ya ven que los acrílicos metálicos luego como que quedan no tan brillantes y de esta manera bueno pues le ayudo a que no pierda un poquito el brillo vamos a meter a vamos a empezar a hacer ahora lo que sería su tocado voy a estar haciendo de esas florecitas son súper fáciles de hacer y voy a empezar a partir la perla por el centro la voy a abrir un poquito vamos a hacer una tipo pues tipo fundana y le vamos a estar abriendo y luego le vamos a ir partiendo para hacer como el carecolito que lleva aquí le voy a poner una amarilla y se me ve un poco mejor como es que lo hice ahí como ven parto la perla y voy jalando hacia el centro uno de los piquitos y luego el otro hacia abajo para hacer como el caracolito que les digo que son florecitas bien sencillas y este y bueno esto sería como por el tocado ahí le estamos cerrando la florecita como les digo con la pura punta del pincel simplemente vamos haciendo el caracolito trato de limpiar lo que es la parte negra para evitar que se me vaya a estar manchando voy a colocar una pequeña perla en acrílico verde y la voy a partir por la mitad y voy a jalar el piquito para hacer una hoja y terminar lo que sería el tocar una vez que termine de hacer eso vamos a utilizar un punzón para hacer los ojitos la verdad que a mí me encantó esta colaboración es la primera vez que hago una frida en tercera dimensión y la verdad es que me encantó digo sé que no es de lo más perfecto pero me gustó mucho hacerla y la verdad es que me gustó muchísimo de participar en esta colaboración así que bueno pues aquí como ven ustedes le voy a empezar a hacer la carita y lo que ustedes van viendo cómo es que yo le hago la carita quiero agradecerles a todas las suscripciones que ya tenemos el tiempo que tienen aquí conmigo muchísimas 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 gracias en verdad por todísimo su apoyo por sus bellos comentarios yo sé que ha dado un poquito atrasada en responderlos pero créanme que no ha sido por falta de ganas ni este sino por algunos asuntos personales que he tenido un poquito de contratiempos y por eso no como atrasadilla pero pues ya bendito dios parece que ya todo se está normalizando y pues también quiero agradecer a todas las personas nuevas que se han estado suscribiendo al canal por dejarme tan bellos comentarios también y por darle like a los vídeos les agradecería mucho también si los compartiesen por si ustedes creen que alguna otra persona le puede servir lo que mira en este canal vamos a curar lo que es nuestra carita en lámpara led v y posteriormente vamos a estar colocando lo que sería nuestro top coat para terminar de sellar nuestra aplicación y bueno mis amorcitos bellos mis corazones creativos este es el resultado espero que les guste la verdad que a mí me encantó y bueno yo sé que con la práctica seas el maestro y seguramente algún día me quedará una tercera dimensión fabulosa nos vemos las quiero bye